De los corridones pariente, con los parmes, dice por ahí viejón Dicen que soy belicón, porque a la moda estoy Me tiran de pistolero, por cara de maladrón No hay que juzgar la apariencia, un consejo pa' todos Que suene la coche viejón Pa' tener lo que tengo, trabajamos, sí señor No nací yo en cuna de oro, a chambearle me tocó Llegó a buenos resultados, bendecidos estamos Hay que chingarle Para ganar Nunca me raje Pa' la papa Para toda la mente, de mi chacal pariente, todo México entero viejo Si no más suenan los parmes Animado No hablo de batallarle, pues gracias me va muy bien El negocio que ando mucho, tiempo me rifé El loco me han apodado, pero mi nombre es José Y hay que chingarle Y hay que chingarle Para ganar Nunca me raje Pa' la papa Pa' la papa Música 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 Música